Este teorema de Twerver, que es uno de mis teoremas favoritos, y este teorema está justo como en la intersección de convexidad con algunos teoremas de combinatoria, o sea, este está justo, es un ejemplo perfecto de los temas de geometría discreta, y bueno, también tiene mucho sabor de geometría computacional, y entonces, pues, a ver, ojalá y les guste, ¿sale? Entonces, yo voy a empezar diciendo que este es un trabajo conjunto con mucha gente, hemos colaborado en este trabajo, pues, diversas gentes de diversos lugares, voy a ser bastante informal en el transcurso de esta charla, así que, pues, no voy a decir qué teorema hizo quién o qué cosa hizo quién específicamente, nada más, pues, déjenme platicarles, Caleb Aguilar es estudiante de licenciatura de la Facultad de Ciencias, y él contribuyó en este trabajo haciendo su tesis de licenciatura, que desafortunadamente no ha podido titularse, está su tesis lista más o menos desde febrero del año pasado, pero, pues, no ha logrado titularse. Jesús de Loera, él es un estudiante de la Universidad de California, en Davis, y es investigador desde hace mucho tiempo, él es también de origen mexicano. Tommy Hogan es estudiante de doctorado de Jesús, él se tituló aproximadamente hace unos tres años, de ahí de la Universidad de California, en Davis, Edgar Jaramillo, él es estudiante de doctorado también de Jesús, y él actualmente trabaja con nosotros en un proyecto que tenemos de probabilidad en estos temas, y Antonio de Jesús es un estudiante del Instituto de Matemáticas, de doctorado, que está trabajando conmigo en estos temas también, y Dominique Young también fue estudiante de Jesús de licenciatura hace ya unos tres años, hizo su tesis de licenciatura en estos temas. Entonces, bueno, pues ahí va toda la gente, digamos, que ha contribuido de alguna manera u otra en este trabajo. Voy a empezar con los nervios, porque yo usualmente empiezo siempre nerviosa en estos cajes de dar pláticas, siempre empiezo un poco nerviosa, entonces voy a empezar con los nervios, y les voy a decir un poquito cuál es lo que yo entiendo con nervios, y una vez que les explique cosas que son los nervios para mí, pues ustedes ya van a decir eso no tiene nada que ver con nervios, lo cual estaré de acuerdo, pero yo estaré más relajada. Entonces, les voy a decir qué es un nervio. Entonces, voy a empezar con una familia de conjuntos convexos. Para aquellos de ustedes que no sepan qué es un convexo, eso es muy fácil, estoy pensando en un conjunto, en R2, en R3, en cualquier dimensión, y voy a decir qué es convexa si cada vez que yo tome dos puntos en el conjunto, la línea recta que los une debe estar totalmente contenida en el conjunto. Entonces, este, por ejemplo, este óvalo, si es un conjunto convexo, este de aquí también, salvo mis chuequedades que hice aquí, pero este definitivamente no es un conjunto convexo. Si yo tomo estos dos puntos de aquí, la línea que los une se sale de mi figura. Entonces, bueno, si ustedes me dan una familia de convexos, les voy a decir qué cosa es el nervio de esa familia. El nervio va a ser un complejo simplicial, eso en términos muy generales, es la unión de simplejos, aristas, triángulos, tetraedros, etcétera, donde mis puntos, los vértices de estos complejos simpliciales, voy a tomar un punto por cada elemento de mi familia, y voy a poner una cara de ese simplejo, si la intersección de los involucrados en esa intersección es no vacía. Entonces, aquí, para aquellos de ustedes que no me crean muy bien que es un complejo simplicial, me robé esta lámina de la plática que dio Esteban hace dos semanas, donde dio un ejemplo de aquí, de estos complejos simpliciales, y en particular con su relación con el TDA, y dio estos ejemplitos. Entonces, eso es lo que yo entiendo por complejo simplicial. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un nervio, para que les quede muy claro de lo que estoy hablando. Entonces, aquí tengo mi familia de conjuntos convexos, voy a poner un punto por cada uno de los elementos de mi familia, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pongo una arista, si el conjunto 1 y el 2 se intersectan, pongo un triángulo, si la 1, la 2 y la 3 se intersectan. Entonces, este complejo simplicial tiene la propiedad combinatoria que está leyendo el comportamiento de intersección de mis conjuntos. Este es muy usual, como les digo, en Topological Data Analysis está muy de moda hablar de estos complejos simpliciales y hablar de este particular nervio. Voy a darles un ejemplo. Imagínense que tengo aquí este conjunto de puntos y me voy a fijar en un tipo especial de nervios, que le voy a llamar nervios de particiones. Entonces, imagínense que yo les doy un conjunto de N puntos. Aquí tengo un conjunto de 7 puntos en el plano y lo que voy a hacer es colorearlos con algunos colores, digamos con 3 colores. Entonces, algunos puntos los voy a pintar verdes, otros azules y otros rojos y voy a tomar el casco convexo de cada uno de estos. Si no me estoy dando a entender muy bien, entonces, por ejemplo, aquí tengo mis puntos, voy a colorear este de aquí rojo, este de aquí rojo, estos dos verdes, este de aquí verde y estos dos azules. El cierre convexo es el conjunto convexo más pequeño que contiene a todos mis puntos de un cierto color. Entonces, el convexo rojo queda aquí, el convexo azul queda aquí, el convexo verde queda aquí. Y entonces, a mano derecha pueden ustedes ver justo el nervio que está capturando el patrón de intersección de esta familia de conjuntos convexos coloreados. Tengo mi vértice rojo, que corresponde a esta arista, el vértice azul, que corresponde a esta, el verde, que corresponde a esta. Y bueno, tengo una arista entre estos dos porque se intersectan, una arista entre estos dos porque se intersectan. Y en el caso de abajo, cambié un poquito mi coloración. Este de aquí ya no es verde, ahora se convierte en azul. Este sí lo dejé azul, tal cual. Y entonces, si me fijo en el patrón de intersección, como mis tres colores tienen un punto en común, a saber este que está aquí, entonces eso me va a generar un triángulo. Entonces, ese va a ser dos ejemplos de nervios con diferentes coloraciones. ¿Ok? Bueno, después, ya no puedo cambiar acá, voy a hablar, aquí tengo otro ejemplo, imagínense ustedes que tengo todos estos puntos acá y los coloreé como dice ahí mi patrón. Entonces, aquí arriba, tengo el nervio de este patrón de coloración, o sea, esa partición de colores me genera esta gráfica que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Pero, entonces, eso es el nervio. Déjenme darles un ejemplo más. Este ejemplo, estoy pensando en que estoy teniendo un patrón de tiempo, imagínense que yo soy una persona amante de las aves, y entonces salgo con mi libretita todas las mañanas y anoto algunos pájaros que yo encuentre. Entonces, por ejemplo, el lunes que salí a observar, noté que había un mosquetero allá afuera, luego el martes encontré una matraca, luego al tercer día un carpintero chejé, y luego otra vez volví a ver a un mosquetero, y luego etcétera. Entonces, por cada animal o ave que yo estoy observando en un transcurso de tiempo, en un periodo, en una semana, o en un mes, o en un día, etcétera, yo voy grabando y poniendo cada objeto que yo vi, y me voy a fijar en el cierre converso, que en este caso va a ser el intervalo en el cual yo pude ver un mosquetero en mi época de observación, en la época que pude ver mi matraca, en la época en que pude ver un carpintero chejé, y en último, en donde pude ver un bolsero de Baltimore. Esta gráfica que ustedes ven aquí en medio se llama la gráfica de intervalos. Gráficas de intervalos se hacen de manera muy parecida al de los nervios, en donde están grabando intersecciones dos a dos. Y esta gráfica de aquí en medio, así se llama gráficas de intervalos, y tienen muchísimas aplicaciones en arqueología, en genética, etcétera. Y el nervio, que yo voy a estar pensando con respecto a esta familia de conjuntos convexos de la izquierda, va a tener el triángulo relleno. Y esto te lo da porque, pues aquí en particular estos tres puntos tienen, estos tres intervalos tienen un punto de intersección en todos. O sea, quiere decir que hay un periodo de tiempo donde pude ver, observar el mosquetero, la matraca y el carpintero, ¿sale? Ok. Entonces, este es otro ejemplo de un nervio. Muy bien. Espero que haya quedado claro más o menos cuál es el concepto del nervio. Y ahora voy a regresar a tratar de darme a entender cuál es el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, para comenzar, quiero hablarles de una filosofía general. La filosofía general que ando buscando se basa en un personaje interesante de la historia que se llama Frank Ramsey. Frank Ramsey fue un matemático, un filósofo economista. Él vivió, como ustedes pueden ver, un periodo de tiempo muy corto, se murió muy joven. Pero sus contribuciones son bastante interesantes. Y yo les quiero en particular compartir un tipo, una filosofía o un teorema en particular que desarrolla una filosofía que se llama la teoría de Ramsey. Y eso es una de las cosas que quiero que se lleven al día de hoy. Entonces, la filosofía general, así hablando de forma muy, muy filosófica, dice lo siguiente, si ustedes me dan suficientes elementos, entonces voy a poder encontrar algunas estructuras. Otra manera de decir lo mismo es que todo sistema suficientemente grande contiene subsistemas bien organizados. Otra manera de ver esto es completo desorden, es imposible. O sea, ustedes pueden ser los más desordenados del mundo y tienen su cuarto patas para arriba y todo hecho un cochinero, pero van a encontrar un par de calcetines que van a estar ordenados dentro del cuarto hecho un mobrero. Entonces, bueno, esa es la filosofía que quiero que quede clara. Entonces, para eso les voy a hablar del teorema de Ramsey. El teorema de Ramsey dice, otra vez de forma no muy formal, dice que toda coloración por aristas de una gráfica completa suficientemente grande tiene una subgráfica completa monocromática de cierto tamaño. Con gráfica completa yo quiero pensar con un conjunto de vértices y todas las aristas de mi gráfica existen. Todas, todas las posibles aristas están en mi gráfica completa. Aquí abajo tengo la gráfica completa de tamaño 5 y a la derecha tengo la gráfica completa de tamaño 6. Entonces, imagínense ustedes que andan buscando una gráfica completa de tamaño 3. Una gráfica completa de tamaño 3 va a ser un triángulo. Entonces, una manera específica, en este caso particular de triángulos, el teorema de Ramsey me dice existirá una gráfica completa suficientemente grande de tal forma que no importa cómo coloree las aristas de mi gráfica, siempre puedo encontrar un triángulo. A ver, por ejemplo, el pentágono que tengo aquí, ahí acabo de colorear las aristas de mi triángulo, de mi pentágono, de mi gráfica completa de tamaño 5 con dos colores, el azul y el rojo. Si se fijan esa coloración que acabo de dar ahí, no tiene ningún triángulo, ni azul ni rojo. Por consiguiente, la gráfica completa de tamaño 5 no es lo suficientemente grande para garantizarme la existencia de un triángulo. Sin embargo, la que está a mano derecha del hexágono, aquí estoy dando una coloración con dos colores, azul y rojo, y tiene de hecho dos triángulos azules si los ven ahí. Entonces, lo que esto quiere decir es que en las primeras veces que uno ve el teorema de Ramsey, resulta curioso esta interpretación que le dieron que dice lo siguiente, si ustedes tienen una fiesta con seis personas, siempre va a haber tres personas que se conocen o tres personas que no se conocen. Esa es la típica, digamos, explicación más fácil del teorema de Ramsey para un caso particular. Entonces, yo les voy a probar este teorema que es súper rápido, es nada más para que calentemos motores, ¿sale? Entonces, ustedes tienen sus cinco puntos y tomen un punto arbitrario, ¿sale? Ese punto tiene cinco vecinos porque la gráfica es completa, entonces tiene cinco vecinos, entonces por el principio del palomar, pues van a haber tres aristas azules o tres aristas rojas. Entonces, voy a, digamos, suponer que azul quiere decir no se conocen y rojo sí se conoce. Entonces, ya dije que voy a suponer que tengo tres aristas rojas, esto quiere decir que estos tres personajes sí se conocen. Ahora, si yo junto estas dos en rojo, pues ya voy a haber tenido un triángulo rojo, entonces como no quiero lo voy a pintar azul. Acá no voy a poder pintarlo rojo tampoco porque entonces ya tendría un triángulo rojo, lo pinto azul. Y similarmente, si esta arista la pinto roja, ya tengo este triángulo rojo, entonces lo voy a pintar azul, pero entonces ya tengo un triángulo azul. Entonces, de esa manera yo estoy probando que si yo tengo una gráfica completa de tamaños tres, siempre puedo encontrar un triángulo monocromático azul o un triángulo monocromático rojo. Otra vez, no importa cómo coloree, eso siempre está garantizado. Este, el, en poquito connotación, pues el teorema de Ramsey en este caso diría que si quiero un triángulo rojo o un triángulo azul necesito una gráfica completa de tamaño seis con dos colores. Existen otras generalizaciones del teorema de Ramsey con más colores en vez de gráficas hipergráficas, etcétera, pero no voy a hablar de eso. Lo que me interesa, como vuelvo a decir, es la filosofía que está atrás de este teorema. Aquí tengo una tablita que me robé del internet donde muestra más o menos algunos valores, pero como dije, no estoy pensando en el teorema de Ramsey per se, lo que me interesa es la filosofía que es la que voy a continuar diciendo. Por cierto, que muchos de los teoremas que, de los cuales les voy a platicar, estos números de Ramsey son relevantes, pero ahorita no les voy a hablar de eso. Hay otro teorema que es uno de mis teoremas favoritos y es un teorema típico de geometría discreta, que es el teorema de Erdos-Sheckers y tiene otra vez la misma filosofía. Ahí les va. Este teorema dice lo siguiente, todo conjunto suficientemente grande de puntos en posición general, eso qué quiere decir, no hay tres en una línea o no hay cuatro en un plano o no hay cinco en un hiperplano, etcétera. Entonces, todo conjunto suficientemente grande de puntos en posición general tiene algún subconjunto de puntos en posición convexa. Si yo estoy pensando en posición general, ya dije de entrada que no hay tres en una línea. Entonces, si yo quiero un triángulo, pues entonces con tres me basta. Siempre que dibuje tres puntos en el plano, tres puntos son suficientes para determinar un triángulo. en el caso del cuadrilátero, este es una observación que hizo Stead Klein y este garantiza que si tú medís cinco puntos en el plano, de esos cinco puntos siempre vas a encontrar cuatro en posición convexa, no importa cómo los acomodes. Otra vez, una vez que el número es cinco, no importa cómo estén acomodados esos puntos, siempre vas a poder encontrar un cuadrado ahí y con cinco puntos me basta. En el caso de que quieran ustedes encontrar un pentágono convexo, nueve puntos son suficientes. Aquí a mano derecha les puse una configuración de ocho puntos, tengo cuatro formando un cuadrado y otros cuatro ligeramente rotados. Aquí, no importa cómo le hagan, no van a encontrar nunca un pentágono convexo. Es decir, que el nueve es la cota justa. Ahora, encontrar estos números no ha sido una tarea fácil. Esto ha generado muchísima teoría y hay muchas versiones del teorema de Erdo Sheckers, que por cierto, este teorema tiene en particular un final feliz, de hecho, así se llama, también se le conoce como el teorema del final feliz y básicamente es porque Sheckers y Esther Klein, que fue la que planteó el problema. Se enamoraron, se casaron, vivieron muchos años bastante felices y al final, al final de sus días, los dos murieron el mismo día solo con una hora de diferencia. Entonces, este teorema en general, además, se le conoce como el teorema del final feliz, que es el cual es bonito. Estas cotas que puse aquí abajo no son las cotas más precisas, pero son las cotas que aparecen en la demostración de Erdo Sheckers y finalmente, otra vez, vuelvo a insistir, este teorema va a ser importante para lo que les voy a platicar más adelante, entonces, por favor, no lo olviden, pero estoy pensando otra vez en la misma filosofía Ramsey. Si tengo un montón de puntos, no importa cómo estén esos puntos, yo puedo garantizar que hay algunos de ellos que están en posición convexa. Encontrar ese número no es fácil, pero existe, ¿sale? Este, otro teorema que es también uno de los teoremas más clásicos en geometría discreta es el teorema de Radón. El teorema de Radón dice que si tú me das D más dos puntos en dimensión D, o sea, por ejemplo, en el caso de planos si tú me das cuatro puntos, yo puedo colorear de alguna manera esos cuatro puntos de tal manera que los cierres convexos de esos puntos se intersecten. A lo mejor si hablo en términos de nervios, yo puedo decir que hay maneras de partir con dos colores este conjunto de puntos de tal manera en rojo y en verde, digamos, de tal manera que el cierre convexo de los rojos y el cierre convexo de los verdes se intersecten. La demostración de este teorema es bastante bonita, usa álgebra lineal básicamente y bueno, ahí si les interesa echenle un ojito, es un teorema bastante sencillo. El teorema del que les quiero hablar y por lo cual puse el título se llama el teorema de Tuerber. Este teorema es una generalización del teorema de Radon. El teorema de Radon, como se acuerdan que lo acabamos de ver, usa dos colores. El teorema de Tuerber es un teorema para más colores, tantos como m colores quieran, otra vez en dimensión D. Y dice lo siguiente otra vez, tiene misma filosofía Ramsey. Todo conjunto ese con al menos este número de puntos, no importa cómo estén, otra vez, no importa si están muy lejos, muy cerca, no importa. Los puedo partir con m colores de tal manera que la intersección de los cierres convexos de cada uno de estos colores es no vacía. En el caso particular de m igual a 2 es el teorema de Radon que ya les platiqué. Déjenme darles un ejemplo. Entonces, otra vez voy a pensar en m igual a 3, tres colores en dimensión 2. Entonces, si aquí me fijo en este número, d más 2 es 3, m menos 1 es 2, entonces queda aquí 3 por 2 son 6, más 1 es 7. Entonces, el teorema de Tuerberg dice que si tú me das un conjunto de 7 puntos, como sea, como quieras, siempre va a haber una manera de partirlos en 3 colores de tal manera que el cierre convexo de ellos se intercepte. Entonces, si yo hago esto de esta manera y lo pinto sin pensar mucho, pues aquí el rojo y el verde se intersectan, el azul y el verde se intersectan, pero no hay una intersección en los tres colores. Entonces, pues no es esta la partición de Tuerberg. La partición de Tuerberg que me va a interesar en este caso particular es esta de aquí. aquí tengo mis 7 puntos, puse estos 2 rojos, estos 2 azules y estos 2 verdes y este punto está en la intersección de los 3 colores. Aquí a mano derecha tengo un conjunto de 6 puntos en posición general y si ustedes se ponen ahí a pelearle tantito van a notar que no importa cómo le hagan, no hay ninguna coloración usando 3 colores en el cual los cierres convexos de esos 3 colores se intersectan. Eso quiere decir que esta cota de 7 que da Tuerberg aquí es justa. No puedo reducir el número de colores, es lo más chiquito posible. Pero a partir de ahí si ustedes me dan 7, 8, 9, 10 los que quieran, siempre voy a poder encontrar una manera de partir todos esos puntos de tal manera que la intersección sea no vacía. Muy bien. Este teorema de Tuerberg ha generado muchísima investigación en varias áreas de las matemáticas en combinatoria en particular, en topología, en álgebra lineal, etc. La primera demostración en dimensión 2 se le debe a Birch en 1959. En 1966 Tuerberg probó este teorema y en 1992 Sarcaria hizo una demostración mucho más sencilla. El teorema de la demostración de Tuerberg es bastante complicada, usa muchísimas herramientas y es bastante difícil de leer y la demostración de Sarcaria es bastante bonita. Aquí estoy poniendo una publicación que salió en el 2018 de Imre Barani y Pablo Soberón donde hacen un survey acerca de digamos del estatus hasta ese entonces de ese teorema y bueno ahí presentan todas estas versiones topológicas, etc. Y bueno, ahí se las recomiendo, es muy bonito artículo, si les interesan este tipo de rollos ahí pueden ver además de muchos problemas abiertos en este área. Hay una conjetura interesante que se llama la conjetura de Scherzman de 1979 que dice que no solo hay una manera de partir esos puntos de tal manera que el cierre convexo de todos se intersectan como lo asegura el teorema de Twerber. Lo que dice esta conjetura es que existen R menos 1 factorial por D particiones de Twerber. Aquí me estoy dando cuenta ahorita que cambié mi notación antes era M aquí y aquí es R pero bueno es lo mismo. Esta conjetura sigue abierta aunque hay algunos trabajos y cotas computacionales al respecto pero bueno por si les interesa ahí hay gato encerrado interesante. Volviendo a los nervios ¿qué tiene que ver esto con los nervios? Si algunos de ustedes ya vieron mis dibujos y reconocieron algunos de estos dibujos como que pueden intuir que los nervios y el teodema de Twerber que están muy relacionados. Entonces déjenme darles una reinterpretación de este teorema de Twerber usando complejos simpliciales. Entonces yo les voy a dar un complejo simplicial ¿cuál? El que ustedes quieran. Voy a decir que ese complejo simplicial es de Twerber. Si puedo encontrar un número otra vez con la filosofía Ramsey tal que si ustedes me dan un conjunto de puntos con esa cardinalidad o sea con al menos ese número que dicen que existe lo pueda partir de tal manera que el nervio que obtenga es justamente el nervio que ustedes me dieron. Si lo logro voy a decir que es de Twerber si no lo logro pues no lo es. ¿ok? En el caso particular del teodema de Twerber esto me diría que el M menos un simplejo o sea si ustedes me dan un simplejo de M menos uno donde M es el número de colores en el caso particular del tres que eran tres colores el dos simplejo pues es un triángulo rellenito ¿verdad? Entonces el teorema de Twerber dice que es el M menos un simplejo es de Twerber porque existe este número de tal manera que cualquier configuración de puntos con al menos este número de puntos tienen los cierres convexos de los colores tienen un punto común eso quiere decir que tengo un to simplejo esta es una reformulización del teorema de Twerber en términos de complejos simpleciales ¿sí? ¿qué? Entonces la pregunta natural que se nos ocurrió hacer es ¿qué podemos decir con otros nervios? o sea ¿será que el M menos un simplejo será el único conjunto que es de Twerber? Bueno pues por ahí va lo que quiero platicarles entonces aquí otra vez volví a escribir el teorema de Twerber con esta misma idea espero que sí quede claro que estoy hablando de otra vez de la filosofía Ramsey no importa cómo sean estos puntos aquí no es tanto o sea lo que más me interesa que quede claro es que no importa cómo o sea no debe de importar cómo son esos puntos pueden estar súper lejos súper chuecos súper desordenados los desordenen como ustedes los desordenen yo los puedo partir de tal manera que su cierre convexo me da como nervio un M menos un simplejo otra vez la pregunta entonces en cuestión es si existirán otros complejos simpliciales distintos del M menos un simplejo que sean de Tuerber y las otras preguntas interesantes si todos los complejos simpliciales son de Tuerber o sea si ustedes me dan uno será que que es de Tuerber o no ok les puedo decir lo siguiente les puedo decir que sabemos que todo árbol es de Tuerber para toda dimensión todo ciclo de tamaño N es de Tuerber para toda dimensión todas las gráficas bipartitas completas son de Tuerber toda gráfica outer planar es de Tuerber que es una gráfica outer planar es una gráfica plana como esta que está aquí donde todos los vértices están viven en la cara exterior si esa se llama eso quiere decir gráfica outer planar gráfica autoplanar no sé cómo se dice no les voy a demostrar estos teoremas pero les voy a decir más o menos la filosofía que va atrás de ellos para esto se los voy a decir en dimensión 2 y les voy a decir cómo es la filosofía general para dimensión 2 entonces lo que voy a hacer es utilizar Erdoshekeres entonces ¿qué dice Erdoshekeres Erdoshekeres dice tú me das muchos muchos muchísimos un millón de puntos yo te puedo asegurar que algunos de ellos están en posición convexa entonces el siguiente paso no es un paso sencillo pero es un paso relativamente fácil una vez que haces eso es crear un algoritmo para puntos en posición convexa que me genere el nervio que tú quieres entonces en el caso de por ejemplo quiero este nervio que es este árbol que está aquí entonces pues tengo ya aquí tantos puntos dos el doble de puntos que tienen vértices mi árbol en este caso y lo que voy a hacer es partirlos de esta manera entonces pues el color siete me representa este vértice que está aquí el azul me representa el vértice que está aquí etcétera entonces si ustedes se fijan bien el nervio de este conjunto de colores me va a dar precisamente el árbol que tengo aquí aquí tengo otra partición que esta es con la completa de tamaño n si se fijan pues está muy fácil todos son horizontales lo de unas biparticiones y todos verticales de esta bipartición y esto me completa me genera como nervio la gráfica completa de m y m de dos vértices ok ahora si ustedes se fijaron bien en el teorema de herdos yo les dije que tengo muchísimos puntos y de entre ellos hay algunos que están en posición convexa entonces es importante cómo coloreo el resto de los puntos porque aquí ahorita acabo de encontrar y colore nomás los que están en posición convexa y obtuve mi nervio pero es importante extenderlo para otros puntos y los otros puntos que no están en posición convexa entonces en el plano es relativamente fácil probar que se puede extender y encontrar otro algoritmo para extender mis coloraciones este algoritmo este algoritmo en particular consiste en el caso de árboles y en algunos otros casos consiste en extender con semiplanos las coloraciones de tal forma que todo punto que viva en la sección verde clarito va a obtener el color verde clarito si está en la franja azul va a tener color azul en la moradita color moradito etcétera y a la hora de hacer los cierres convexos de los colores no se va a cambiar el nervio de la gráfica original entonces esto funciona muy bien para dimensión 2 en general ¿qué pasa para dimensiones más grandes? bueno Erdo-Sekeres recordarán que yo les planteé el teorema de Erdo-Sekeres justo así les dije que el teorema de Erdo-Sekeres era válido en dimensión de no nada más en el plano ¿sí? pero ¿qué problema hay aquí? pues hay tantos puntos de posición convexa como politopos eso ya hace las cosas muy complicadas ¿no? porque ¿cómo sé cómo hacer particiones si yo tengo una infinidad de maneras de partirlas? entonces pues empieza uno a desesperarse pero afortunadamente estos siempre hay alguna bueno generalmente hay formas de resolver nuestros problemas en matemáticas y estos dos señores que están aquí Grumbown en el 67 y independientemente Cordovil y Duchet en el 2000 hicieron una versión del teorema de Erdo-Sekeres para dimensiones altas en donde me garantizan no sólo posición convexa sino me garantizan la existencia de un politopo en particular este politopo es un politopo muy bonito su estructura facial es muy muy fácil de determinar y sus vértices se encuentran en una curva momento o sea si ustedes piensan por ejemplo en el caso de dimensión 2 las curvas momentos son de la forma t coma t cuadrada se parametrican como una parábola en el caso de dimensión 3 estoy hablando de curvas de la forma t t cuadrada t cúbica que son como una especie de espirales así entonces los vértices de estos politopos están en estas curvas y su cierre convexo es muy fácil de determinar se puede saber cómo son las caras etc y bueno pues una vez que tenemos esto en el politopos cíclico pues ahora la tarea que se vuelve bastante complicada pero es una tarea digamos que hemos logrado hacer es tratar de encontrar ahora un algoritmo que me colore los puntos en la curva momento de tal manera que el cierre convexo de esos colores me genera el nervio que yo quiero ¿sí? aquí tengo por ejemplo la coloración de la arista aquí tengo la curva momento en el caso de R2 de dimensión 2 que es como una especie de parábola entonces pinto estos dos rojos estos dos verdes y eso me genera este como nervio aquí tengo otro ejemplo de la trayectoria de tamaño 3 coloreo estos dos tres rojos estos que siguen verdes estos azules etcétera como les digo es una especie de algoritmo de coloración que me da lugar a este nuevo nervio que está aquí la siguiente pregunta que había era si todos los complejos simpliciales son de Tuerber pues curiosamente no hay simplemente en el en el plano hay gráficas planas que uno pensaría bueno las gráficas planas deben ser posibles de realizar como conjuntos dos Tuerber pues no aquí le estoy dando una gráfica que de hecho es bipartita es una gráfica plana bipartita esta es la misma que esta que no es dos Tuerber este no hay manera de que ustedes puedan así me den millones de millones de millones de puntos no hay manera que ustedes lo puedan partir en en este caso particular en ocho colores de tal manera que los cierres convexos de esos ocho colores me den como nervio esta gráfica lo cual es bastante interesante sin embargo si pudimos probar que toda gráfica bipartita toda la que ustedes me den este resulta ser de Tuerber para alguna dimensión o sea esta gráfica pues no fue no la pude no la pudimos hacer en dimensión dos pero este si existe una dimensión en la cual esa gráfica puede ser realizable con con esta misma filosofía o sea yo la puedo partir y eso usando básicamente el politopocíclico este teorema que está aquí lo lo probó Antón de Jesús hace como dos semanas tres semanas está recién calientito está bastante padre muy bien ok pero ¿por qué son tan malas las cotas? bueno este ya sé yo les he estado diciendo que está usando erdoshequeres ¿sí? y por eso es que son tan malas las cotas pero ¿por qué son tan malas? o sea ¿por qué no puede usar otras técnicas? ¿por qué no se les ha ocurrido usar otras técnicas? bueno déjenme decirles que hay en el donde está en el fondo la problemática de esto ya les dije yo que posición general quiere decir que no hay tres puntos en una línea cuatro puntos en el plano cinco puntos en un hiperplano etcétera ¿sí? si ustedes me dan tres puntos en mi plano esos tres puntos yo los puedo hacer estirar estirar de manera continua de manera continua los puedo alejar los puedo estirar enchecar subir y bajar no importa cómo le haga esos tres puntos siempre me van a generar esos tres puntos digamos que si lo ven ustedes desde un punto de vista topológico no cambia la estructura de estos puntos ¿sí? sin embargo fíjense que ya en el caso de cuatro puntos en posición general ya no puedo decir lo mismo si tengo estos cuatro puntos y los reacomodo puedo acomodar este punto un poquito jalarlo para acá y puedo hacer una serie de movimientos continuos que me lleven esta configuración de cuatro puntos en esta configuración de cuatro puntos pero si quiero ir a esta para acá en algún momento voy a tener que atravesar un triángulo a fuerza así que yo empiezo si yo empiezo a mover este punto hacia acá va a haber un momento en el que yo voy a dejar de tener posición convexa voy a tener que alinear tres en una línea eso dicho de manera este muy general de tal manera que en el plano perdón cuatro puntos me generan dos formas de acomodarlos si yo hago lo mismo en dimensión perdón con cinco puntos cuántos conjuntos de puntos en posición general tengo esto por cierto que lo dije aquí pero no lo dije esto se llaman tipos de órdenes así se les se les llama en en cinco puntos resulta que tengo tres tipos de órdenes pueden estar los cinco en posición convexa cuatro en posición convexa y uno adentro tres en posición convexa y dos adentro eso me genera tres diferentes tipos de órdenes si si hago lo mismo y empiezo a hacer lo mismo con más puntos con seis puntos con siete con ocho fíjense ustedes cómo va aumentando el número de tipo de órdenes esto se vuelve absolutamente loco estos tres personas que están mencionados aquí abajo este Ashwin y estas otras dos personas tienen una biblioteca de tipos de órdenes o sea si ustedes están interesados en entender problemas que tengan que ver con configuraciones de puntos este pueden ir a esa biblioteca consultarla y pueden probar si si algunas de sus teorías son ciertas pero como ustedes ven este es lo máximo que tiene once puntos es la la biblioteca más grande que tiene y pues si ustedes quieren ver qué sucede con once puntos esto ya se vuelve inmanejable computacionalmente déjenme darles algunas cotas mejores que tenemos en el caso de los ciclos por ejemplo usamos sin usar el tema de herdos shakers tenemos otra manera de construir ciclos con una cota que es más chica que la que obtiene uno con el dos secretos o sea esta es más cierta pues es n veces el número de la dimensión más n más 4d y este y resulta que pues esa es la mejor cota que conocemos para cualquier ciclo de tamaño n en particular el ciclo de tamaño 4 pudimos aquí ven ustedes aquí abajo a mano derecha esta es una configuración de 10 puntos de tal manera que no importa cómo la apartan no hay manera de partirlo de tal manera que les quede un ciclo de tamaño 4 eso quiere decir que con 10 puntos no se puede necesitan de 11 en adelante entonces esta cota que está aquí entre 11 y 13 el 13 se obtiene de estos números que están aquí y el 11 se obtiene de esta evidencia computacional digamos con respecto a la trayectoria también tenemos algunas cotas también tenemos para estas gráficas que se llaman Carter Pillars tenemos algunas cotas mejores y en el caso particular de las trayectorias de tamaño 4 pues esta es para sabemos que la cota es justa es 9 esta es una configuración de 8 puntos que no la puedo partir de tal manera que me dé como un nervio una trayectoria de tamaño 4 o sea que para 4 si lo ponemos pero en general espero que haya quedado claro que la problemática es bastante complicada déjenme platicarles ya nada más para finalizar una aplicación muy bonita que tiene que ver con con probabilidad y voy a suponer otra vez que a mí me gustan las aves y yo quiero entender entender los patrones de desplazamiento de las aves de patrones de migración desafortunadamente aquí agarré cuatro pajaritos que son muy bonitos pero ninguno de ellos es hasta donde yo sé migratorio así que pues no va a aplicar lo que les voy a decir para estos pájaros en particular pero bueno imagínense que yo sé que en Querétaro se observan m tipos distintos de pájaros que son distintos pájaros migratorios y voy a hacer un experimento cada vez que salgo a observar y veo alguna de estas especies voy a notar la hora y el día de la observación ok entonces cuando yo hago eso pues voy calculando voy obteniendo una pues una especie de de imagen bueno no puse aquí todavía pero está claro espero para cada vez que yo veo el mosquetero anoto el el día este tal a tal hora vi tal especie y etc entonces voy haciendo mis anotaciones si yo quisiera saber cuántas observaciones o sea viene mi mi tío que también le gustan las aves y me pregunta oye este Débora cuántas observaciones necesito hacer para ver todos este todos los tipos de aves que existen en Querétaro o sea cuántos meses reservo para estar en Querétaro que me asegures que veo todos este para aquellos ustedes que han trabajado un poquito con probabilidad tal vez puedan reconocer este problema este problema ya se sabe este problema se le llama se le conoce como el problema del colector de cupones o el cupón collectors y se basa en el siguiente problema si ustedes tienen de esas cosas que eran típicas cuando yo era niña tienen caja de cereal y la caja de cereal tiene un premio y todos acostumbrábamos a quitar los cereales y ver lo importante era el premio no tanto el cereal y en esa caja de cereales pues existían una estampita un premio etcétera y tú sabías porque usualmente te decían que hay tantos premios este tienes que juntar toda la colección de los de los super no sé de algunos animales o de algunas este caricaturas etcétera y entonces la pregunta es ¿cuántas cajas de cereal tengo que comprar para asegurarme que que voy a ganarme todos los cupones ¿no? este entonces esta este problema se planteó su problema clásico de probabilidad combinatoria se propuso por primera vez en 1708 en este problema trabajó Euler y Laplace en ellos hicieron pues en particular trabajaron el caso de probabilidad constante más adelante en bueno bastante más adelante en 1954 Herman y Von Schelling estudiaron este mismo problema cuando la probabilidad no era constante que está como más cercana a la realidad y finalmente en 1992 Flajolet Flajolet Gardi y Timonier este hicieron varias unificaciones de este trabajo y hicieron relacionaron varios problemas que había en la literatura relacionados con este problema y trabajaron con otro tipo de procesos aleatorios entonces este bueno pues ya cuando a mi tío pues le voy a poder solucionar su problema y le voy a poder decir ah pues necesitas tantos meses para venir si me dices la 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 estadística que tienes ¿no? pero ¿qué tal que yo les hago otros tipos de problemas ligeramente distintos pero muy relacionados? yo quisiera saber ¿cuál es la probabilidad de que un par de tipos de pájaros se pueden observar al mismo tiempo? si yo soy amante de un pájaro en particular de dos pájaros en particular ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda observar al mismo tiempo esos dos pájaros? este ¿cuál es el mejor momento que yo deba de salir para observar el mayor número de especies? ¿qué meses es el mejor el mayor indicado para que yo pueda ir a observar este bueno pues utilizando los complejos impliciales y los números de Twerver y la probabilidad de encontrar estos números de Twerver pudimos crear un nuevo modelo que en particular resuelven este tipo de problemas este con con ciertas observaciones bueno bueno pues este creo que aquí lo que me queda es platicarles es algunos problemas abiertos que desde mi punto de vista son muy interesantes por ejemplo si ustedes pueden encontrar algún otro método para encontrar valores más exactos para números de Twerver en complejos simpliciales como árboles como bipartitas etcétera este si ustedes me pudieran determinar cuál es la complejidad computacional para calcular estos números de Twerver complejidades computacionales en el sentido del que nos platicó David la semana pasada este por ejemplo se sabe que existen versiones topológicas del teorema de Twerver entonces bueno pues existirán versiones topológicas de estos teoremas este una pregunta que hasta ahorita bueno todas estas son problemas abiertos pero pues existirá algún complejo simplicial que no sea de Twerver para ninguna de o sea si ustedes me dan algún complejo simplicial muy raro será que no hay manera de que se pueda generar esto como el nervio no importa será será posible este y finalmente una pregunta en particular es cómo se pudieran extender los modelos que obtuvimos en observaciones de aves o de otras cosas pues en dimensiones más altas en fin bueno eso es todo lo que les quería platicar muchísimas gracias muchas gracias ahora por tu charla hay algún comentario de jesus es muy bonito el trabajo de pablo en particular su publicación en birhauser es muy buena para adentrarse en estos temas de comentario discreta y en la combinatoria en general pero no hay más preguntas sobre el tema ahorita eh mucuy eh yo nada más una déjenme me quito esto eh yo nada más una preguntita perdón ya me oyen bien no perdón es que aquí tenía yo en tus problemas abiertos Débora este está bonito lo de la aplicación de los a la visión de los pájaros a la a verlos este dices que hay más dimensiones como sería la aplicación es que yo no entendía y como a qué te referirías con más dimensiones sí pues o sea si puedo yo no sé darte la probabilidad de un cierto nervio en dimensión dos digo porque los que los que platiqué aquí eran todos en dimensión uno ¿no? sí todos estos nervios porque están relacionados con el tiempo o sea están estoy pensando en en un sucesos que ocurren en tiempo pero en dimensión dos este ya 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 habría que pensar en alguna aplicación que involucre dos variables no nomás una pues ¿no? sí ya te entendí como serían como las gráficas de intervalos este son gráficas de intersección acá sería como intersección de objetos o sea como en la dimensión dos o de dimensión tres no sé se me ocurre por ejemplo tengo la ciudad de Querétaro que es físicamente algo que puedo pensarlo como locación dimensión dos y entonces quiero entender en ciertas áreas este la transmisión de ciertas enfermedades por decir algo o más bien por ejemplo este yo puedo pensar en ciertos datos que son puntos en R2 y esos datos pues algunos de ellos tienen algunas propiedades que comparten no sé este son de la mismo nacen del mismo tipo o mueren en el mismo tipo o son no sé este creen en lo mismo o en partido político todos los de esta zona comparten de tal parte y de otra zona en otra parte entonces las intersecciones pues van a ser lugares donde las dos datos coinciden pues no las coloraciones finalmente pues los puedes pensar como características de los datos ¿no? pues creo que poder tener algunas aplicaciones ser la probabilidad de la existencia de ciertos nervios ya ya entendí es que no había este hecho el switch a una aplicación así muchas gracias te manda saludos Adriana Hasberg Lucero que está muy bonita tu plática también Adriana Lupita Ñañez que linda la aplicación de las aves saludos o sea que tienes aquí gente que te manda saludar muchas gracias pregunta perdón Rafael BF Rafael ¿qué se puede decir al respecto de un M simplejo hueco? ah esa es muy buena pregunta muy buena pregunta este fíjate que ahí en el caso de en el caso de la línea o en cosas como aquí por ejemplo estos dos nervios estos dos cosas como vistas como nervios son lo mismo ¿por qué? porque en la línea si cada dos aristas se intersectan hay un punto en la intersección de todos o sea si el uno y el dos se intersectan y el uno y el tres se intersectan eso quiere decir que el uno y el dos y el tres se intersectan porque espacialmente se ven forzados a tener un punto en común entonces en el caso del plano el nervio está totalmente determinado por la gráfica de intersección pero en dimensiones más grandes no por ejemplo un problema muy complicado si yo quisiera saber tener triángulos vacíos o triángulos rellenos es muy complicado porque porque para triángulos vacíos quiero que se intersecte este con este este con este y este con este pero que no se intersecten los tres o sea debe de haber un hueco entre ellos sin embargo si yo sé que cada tres de ellos intersectan voy a tener asegurado un tetraedro por el teorema de Healy entonces puedo saber algunas generalizaciones en particular de si yo puedo garantizar un simplejo de cierto tamaño para cierta dimensión me puede decir que todo el complejo simplicial está garantizado pero eso mucho dependerá de la dimensión en la que estés ya me quedan más claras las dimensiones pues no yo ya no tengo ninguna pregunta Javier yo tampoco pues te agradecemos muchísimo Débora tú que hayas aceptado dar esta plática y mandamos saludos a todos los seguidores en Facebook que nos pudieron ver gracias a todos nos vemos el próximo jueves este con Alessio Franci de la Facultad de Ciencias y los esperamos muy bien muchísimas gracias por la invitación gracias a ti